J.M. Joe Michael y René Rod Entertainment presentan El amor es una marea Viernes 9 de septiembre En Halloween Center Tito el bambino Tú ya lo conoces Puro sabor Tito el bambino Un artista único Que descende a la pista Busca tus boletos de preventa en halos.com Más informes 714-925-6700 Y 714-493-9051 Anaheim Ven y se parte de esta historia Con Tito el bambino Bailando hacemos el amor con rock En Halloween Center